El viaje acaba aquí. La necesidad del rey sucumbió ante la ira. Quienes podían ayudar fueron destruidos. Con sus muertes, un nuevo poder surgió del pecado y dio vida al ejército una vez más. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 está perdida. Sí, la hay. Tú mismo llevas contigo el poder para restaurar el pozo. ¿Los Néfilim? Si sacrificas sus almas, sí. Solo ellos poseen poder para reparar ese daño. ¿Debo sacrificar a los míos, los Néfilim, por salvar a los humanos? Los Néfilim están muertos por tu propia mano. Solo queda de ellos ese talismán roto. ¿Dejarás que sufra un tormento eterno en esa jaula que llevas en el pecho? Ve hacia el árbol cuanto antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!